Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Lamora y soy una de las abogadas de extranjería del despacho Backstage Group. Y en el vídeo de hoy os vamos a explicar la forma de entrar a España como turista y una vez estando aquí solicitar la tarjeta de familiar de comunitario. Primero de todo, me gustaría especificar cuál es la tarjeta de residencia como familiar de comunitario. Pues bien, esta tarjeta es una residencia que el gobierno concede para 5 años, ya directamente la inicial es de 5 años, y es para todas aquellas personas extracomunitarias que tengan un vínculo familiar con un ciudadano europeo. Cuando me refiero a europeo, los ciudadanos españoles también están incluidos, porque mucha gente nos pregunta. Es el mismo procedimiento, tanto para españoles como para otros ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, el vínculo familiar siempre debe ser para parejas de hecho o matrimonios, hijos menores de 21 años o ascendientes. Muchos tenéis la duda o nos preguntáis si es posible solicitar este tipo de residencia en la de familiar de comunitario una vez que habéis llegado a España o si de lo contrario se ha de solicitar en el país de origen. Pues bien, sí, la tarjeta de familiar de comunitario se puede solicitar una vez ya hayáis llegado a España. De hecho, se ha de pedir desde aquí, no desde el país de origen. Esto es importante porque es una de las diferencias principales de esta tarjeta respecto a otras. Por ejemplo, si vais a solicitar la regrupación familiar, una visa no lucrativa o un permiso de trabajo inicial, todo este tipo de residencias, algunas con permiso de trabajo, siempre se han de solicitar en el consulado de España del país de origen. Pues si venís de Colombia, por ejemplo, lo tendréis que solicitar en el consulado de España en Bogotá, un ejemplo. Pero esta tarjeta de residencia se pide directamente en la oficina de extranjería de la provincia donde viváis aquí en España. Pues sería en la oficina de extranjería de Barcelona, en la oficina de extranjería de Madrid, de Sevilla, etc. Como he comentado antes, hay cuatro formas de venir a España como turista y solicitar esta tarjeta de residencia comunitaria de cinco años. La primera opción y la más común es la de cónyuges de familiares de comunitario o parejas de hecho, pero no es la única opción. También lo pueden hacer los descendientes menores de 21 años, los ascendientes de familiares de comunitario o incluso de las parejas, y también lo que se considera familia extensa. Lo único que el tema de familia extensa en este vídeo no lo vamos a explicar porque es un poco más complicado y ya haremos otro vídeo explicándolo. En cuanto al trámite en sí de la residencia de familiares de comunitario, os voy a detallar cuáles serían los requisitos o los documentos que tenéis que preparar para que tengáis una idea de cómo empezar el trámite. En términos generales, para todos los procedimientos siempre piden. En primer lugar, la copia del pasaporte del europeo y la tarjeta de residencia. Esto es muy importante porque no basta con que la persona sea europea o sea española, sino que el europeo tiene que ser residente en España. Por lo tanto, para todas aquellas personas que no sean españolas, siempre les van a pedir el certificado de la Unión Europea, que es una tarjetita verde que se le concede a todos los ciudadanos europeos. Por tanto, siempre el pasaporte y tarjeta de residencia del comunitario. Luego, el pasaporte de la persona que pretendemos reagrupar, que sería la persona familiar del comunitario. Luego, siempre se han de acreditar medios económicos. Lo que la oficina extranjería que quiere ver es que el europeo que trae a su familiar tiene suficientes recursos económicos para mantener a la familia. Entonces, hay dos opciones de hacerlo. La más común es cuando la persona trabaja. En estos casos, simplemente aportando el contrato a la vida laboral y ya bastaría. Pero para aquellas personas que no estén trabajando, siempre tendrán que tener un seguro médico privado y acreditar medios económicos en el banco. Una certificación bancaria con el dinero que disponga. Luego, también es fundamental acreditar la convivencia entre familiares. Por lo tanto, ambos han de estar empatronados en el mismo domicilio. Entonces, todo lo que he estado comentando hasta ahora sería en casos generales. Es decir, para todo el mundo que aplique a esta tarjeta. Ahora bien, os voy a detallar exactamente en cada caso concreto qué es la documentación adicional que deberíais aportar. Pues bien, si sois el cónyuge o la pareja de hecho de alguien, obviamente tendréis que acreditar el certificado de matrimonio que esté actualizado, siempre actualizado de los últimos seis meses, o bien el registro de la pareja de hecho. Esto para empezar. Luego, si sois ascendientes o descendientes del comunitario, siempre tenéis que aportar en los certificados de nacimiento para demostrar este vínculo familiar. También me gustaría comentar que de forma excepcional, en algunas oficinas de extranjería, nos hemos encontrado que para las parejas de hecho, también pueden requerir aportar un certificado de soltería del país de origen. Para acreditar que en el momento de realizar la pareja de hecho, por ejemplo, en España, la persona no estaba casada. Bueno, espero que este vídeo os haya ayudado a resolver todas aquellas dudas que teníais respecto a este procedimiento y cómo entrar a España como turista. De todas formas, si os surge cualquier otra duda, no dudéis en contactar con nosotros vía teléfono, vía WhatsApp, vía e-mail.